Música Hoy conversamos en debates y soluciones sobre las repercusiones de las sanciones a la institución policial que repercusión tiene esto si se da el caso de nuevas instituciones en nuestro país sancionadas pero también las consecuencias de estas sanciones individuales vamos a conversar del tema con un experto Willy que ya está compartiendo con nosotros esta mañana Damos la bienvenida al general en respiro Hugo Torres que nos acompaña esta mañana y con quien estaremos hablando sobre este tema Bienvenido Buenos días Willy, buenos días Un placer estar con ustedes de nuevo En este tema de las sanciones hay una repercusión directa sobre la institución y sobre la imagen de Nicaragua como país pero también quisiéramos saber si hay algo negativo para la población luego de estas sanciones a la institución policial Lo primero que tendríamos que decir es que las sanciones son el reflejo de la pérdida de institucionalidad de la pérdida de legalidad, de la pérdida de legitimidad del cuerpo policial nicaragüense Lo que la población ya sabe en exceso desde hace bastante tiempo pues la comunidad internacional también ya lo sabe que en Nicaragua no existe una policía verdaderamente nacional sino que lo que existe y sobre todo a partir de abril del 2018 para acá es un cuerpo represivo al servicio de la familia en el poder Es decir, no es nada extraño entonces que la comunidad internacional estando consciente de esto, convencida además y en concreto el gobierno norteamericano que es quien aplica las sanciones a través del departamento del tesoro de que la policía ha estado involucrada en actos represivos que aparecen en las imágenes todos los días de los medios de comunicación pero además de eso en crímenes de lesa humanidad Entonces, teniendo esa información en la mano que se la provee en sus servicios de inteligencia un gobierno como el de los Estados Unidos tiene la potestad o no de aplicar sanciones y de declarar a un cuerpo como la policía prácticamente fuera de la ley Es gravísimo esto realmente para la institución policial que es una institución del Estado y para la población en general porque le está diciendo lo que también ya sabe la población que la inseguridad ciudadana en Nicaragua es total porque estamos en presencia de una policía que está siendo calificada ya en el plano internacional como un cuerpo que actúa de forma ilegal que no goza de legitimidad en tanto no goza del aprecio de la población, del respaldo de la población pero peor aún repito que se ha visto involucrada en crímenes de lesa humanidad, es grave Hemos escuchado, Hugo, algunos análisis sobre el tema de a quién debe obedecer el ejército a quién debe obedecer la policía y algunos analistas dicen que realmente el jefe supremo es el presidente sin embargo otros difieren dicen que a pesar de que el jefe supremo de estas dos instituciones es el presidente pero el interés que debe primar es el interés de la población es el bienestar de la población y como dos instituciones que deben garantizar seguridad deberían de ver en primera instancia esto ¿realmente es así o se deben combinar los dos aspectos? Creo que todos hemos oído hablar de la subordinación de la policía la subordinación del ejército al poder civil ¿qué significa eso? ¿qué cosa es la subordinación de un cuerpo armado de naturaleza civil pero armado para el cumplimiento de sus funciones como la policía o en el caso de las fuerzas armadas propiamente dicha lo que conocemos como el ejército acá ¿verdad? significa que entre entre la institución y el presidente de la república existe un escalón de mando intermedio de naturaleza civil en el caso de la policía era el ministro de gobernación o la ministra de gobernación si era hombre o mujer y en el caso del ejército ya se habían dado los primeros pasos al crearse el ministerio de defensa que aunque no logró alcanzar y no ha logrado alcanzar menos ahora ¿verdad? este el estatus de un verdadero ministerio de defensa pues que a través de estas dos figuras a través de estas dos instancias se iban a establecer las relaciones entre estos cuerpos armados y las más altas instancias y la sociedad nicaragüense estos cargos de de la subordinación al poder civil ejercida repito por los cargos estos el ministro de defensa o el ministro de gobernación en el caso de Nicaragua en otros casos puede ser el ministro de seguridad se establecen para evitar que los cuerpos armados caigan en la tentación de la deliberación o que el presidente de la república sobre todo en regímenes presidencialistas como los nuestros y con las historias de estos regímenes para no ir más largo en Centroamérica con excepción de Costa Rica que ya conocemos también caigan en la tentación de usar a estas instituciones para propósitos que no están establecidos en la constitución y en la ley entonces a través de estas instancias de estos ministerios es además que se definen las políticas de defensa o las políticas de seguridad para un país con las reformas que Ortega hizo en el 2014 si mal no recuerdo a la ley de la policía igualmente al código de organización del ejército quitó las figuras del ministro de defensa y del ministro de gobernación y estableció una relación directa con él con el presidente con él con nombre y apellido de tal manera que eso obedecía a su propósito a sus planes de ir jalando a ambas instituciones hacia el terreno de su proyecto personal y familiar entonces ese fue un paso que no llamó mucho la atención de la población a nosotros si nos llamó la atención porque mirábamos clarísimo que era lo que se escondía detrás de él esto en realidad es una situación que se debe de dar es idóneo en un gobierno es idóneo que la fuerza policial y la fuerza militar se subordinen directamente al presidente de la república y si esto pudo abonar en todo caso a la actuación porque muchos decían si el ejército y la policía obedecen al presidente pero con eso están en realidad llevando la contraria a sus objetivos que es garantizar la seguridad de la población que es garantizar la soberanía y la plenitud de los derechos no deberían de obedecer es lo que textualmente han expresado algunas personas entre ellos analistas políticos lo que debía haberse hecho era fortalecer el ministerio de defensa y el ministerio de gobernación porque tenemos que decirlo los ministros independientemente del ministro que haya estado en cada uno de estos ministerios no ha tenido las mayores competencias y además el apoyo debido por parte de la presidencia y hasta de la asamblea nacional para el ejercicio de su cargo de forma seria de forma plena no han actuado de manera independiente no han actuado de manera independiente han han actuado en un marco estrechísimo muy reducido o sea que prácticamente han sido figuras decorativas en el caso sobre todo en el caso de los ministros de gobernación respecto a la policía los mandos de la policía tienden a a no respetarlos tanto a los ministros y en el caso del ejército igual entonces más aún ahora pues donde efectivamente son figuras decorativas están ahí en la formalidad de la estructura del estado pero no cumplen mayores funciones las relaciones internacionales las establecen directamente las jefaturas de ambas instituciones todo lo que es sus presupuestos su seguridad social sus planes de organización sus planes operativos todo eso no pasa por los ministerios y las políticas de defensa y de seguridad que deberían de ser formuladas entre estos ministerios y las instituciones policial o militar igualmente es papel mojado aquí se hizo un esfuerzo creo que fue durante el gobierno de don Enrique Bolaño si mal no recuerdo creo que estaba José Aranguerra de ministro de defensa por con el famoso libro blanco de la defensa fue un esfuerzo magnífico porque fue un esfuerzo resultado de consultas cantidad de consultas a nivel nacional departamental municipal a las distintas instancias de la sociedad sobre el aspecto de la defensa y de eso salió el famoso libro blanco de la defensa que está viviendo el sueño de los justos en algún cajón del ministerio pero entonces Ortega llegó a la conclusión para qué quiere esta figura son un estorbo más bien tenerlas que ahí entre mi mando y la jefatura policial o militar de todas maneras si hay que aclarar que el presidente de la república en su carácter de jefe de estado es efectivamente el jefe superior de ambas instituciones en su carácter de jefe de estado pero en este caso hay una relación directa y se le dio el cargo el nombre de jefe supremo de la policía jefe supremo del ejército y en las estructuras de la policía aparece como la instancia superior de la policía entonces hay un enredo allí que ha dado lugar a la especulación de si las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano alcanzan igualmente al jefe supremo de la policía en este caso a Daniel Ortega presidente de la república se tiene la duda de que prácticamente la policía se convierte en la primera institución la cual es sancionada en nuestro país de parte del departamento de tesoro de Estados Unidos pero que tan efectivas pueden ser este tipo de sanciones será que Ortega las va a evadir como ya ha hecho con las otras entidades privadas que han sido sancionadas las ha evadido en parte realmente han sufrido golpes contundentes en sus finanzas en el manejo de sus dineros por eso las ha evadido en parte y en el caso de la policía es más difícil aún poder evadir tales sanciones sobre todo porque el sistema financiero nacional que es a través del cual se realizan las transacciones financieras en este país no se va a atrever a poner en riesgo su crédito y sus dineros y sus bancos por seguir sirviendo a la policía nacional en este tipo de transacciones porque lo alcanzarían las sanciones entonces es grave esto porque significa que ya se ha dicho que no pueden tener dinero en los bancos nacionales sobre todo por las corresponsalías que estos bancos tienen con bancos norteamericanos y los alcanzarían las sanciones que no pueden usar tarjetas de crédito que no sus proveedores de todo tipo ya no pueden realizar de forma directa con la policía este tipo de transacciones compras de vehículos aprovisionamiento de las tiendas o supermercados de la policía prestaciones de servicios etcétera etcétera tendrán que buscar si quisieran evadirlas bypasearlas a través de ministerios a través de otras instituciones del gobierno lo cual dificulta de por sí el funcionamiento de una institución ese es el asunto si podrían seguir operando como lo han hecho hasta ahora y si esto también afectaría en alguna medida a la población porque al final no vamos a esperar que la policía se va a diluir o va a dejar de existir por el tema de las sanciones o es esto posible por el contrario más bien mantiene su misma línea vimos lo que ocurrió el fin de semana donde incluso defensores de derechos humanos fueron golpeados por antimotines de hecho en las manifestaciones o reuniones de mujeres a propósito del día internacional de la mujer el día de ayer donde la actuación policial no fue diferente a la que hemos visto en los últimos meses por eso la pregunta tiene una rápida respuesta Jocelyn y Willy en qué va a perjudicar a la población si quien perjudica a la población todos los días es la policía o sea quien agrede a la población quien reprime a la población todos los días es la policía en qué la podría perjudicar más a la población que este tipo de sanciones dificulten el accionar de la policía si inclusive hemos llegado a tales niveles de inseguridad que la gente en un alto porcentaje diría yo ya no se preocupa ni se toma el tiempo de ir a poner denuncias por delitos de las cuales son víctimas porque dice ¿y para qué voy a ir? voy a perder mi tiempo y no va a pasar nada no se va a investigar nada entonces no precisamente el perjuicio Hugo podría ir en el orden de tener la misma actuación porque quizás muchos esperaban o algunos utópicamente podrían pensar que la situación y la actuación policial iba a ser diferente es decir para bien después de la de la sanción pero aparentemente no va a ser así si yo creo que que este golpe durísimo contundente realmente como un masazo en la nuca a la institución policial debe tener muy preocupados y debe tener reflexionando a una gran cantidad de oficiales de la policía debe ser creo que es lo lógico no podemos creer que toditos los oficiales de la policía son tan irracionales o están tan comprometidos en las actuaciones bárbaras y criminales que o algunos de los mandos más importantes que precisamente han sido sancionados con nombres y apellidos los más importantes quedarán algunos todavía pero pero los más importantes han sido sancionados con nombres y apellidos entonces la la institución debería de estar en un proceso de reflexión cuál es nuestro futuro hacia dónde vamos qué nos espera vamos a seguir hundiéndonos en el pantano hasta llegar a una situación en que ponemos en riesgo la existencia misma de la institución que ya está en grave riesgo esa existencia entonces debería de ser esa la lógica porque no creo que que vayan a permitir que por interés de una pareja en el poder se los termine llevando al abismo totalmente pues a toda la institución policial porque al fin de cuenta lo que priva aquí es el interés de la pareja más que lo que puedan decir los mandos los mandos están suficientemente comprometidos con la pareja como para seguirla a donde ella diga que tienen que seguir o sea que en gran medida la policía no tiene o no tiene la autonomía suficiente a menos que se llenara de de interés a se llenara de valor para decir hasta aquí no más presidente no podemos seguir más allá porque eso significa el riesgo de desaparición misma de la institución policial ¿Cuál puede haber sido el detonante de que derivó estas sanciones a la institución como tal? porque si lo asociamos con el contexto lo que veíamos prácticamente era el hecho que ocurrió en Catedral de Managua donde fueron vapuleados periodistas por simpatizantes de gobierno yo creo que esto ya estaba preparado lo de las sanciones eso no se improvisa de un día para otro coincidieron en el tiempo con los acontecimientos alrededor de las exequias al poeta y sacerdote Ernesto Cardenal figura internacional prestigiadísima y trataron de hacer escarnio de sus restos de la manera más grotesca e increíble las reacciones en el mundo han sido de estupor de asombro de que es lo que está pasando en Nicaragua que es esta locura tuvo que ser sepultado incluso en secreto es impresionante es impresionante una figura como Ernesto o sea lo persiguieron y lo van a seguir persiguiendo a un muerto entonces y cuál fue el resultado inmediato ahí la agresión a los periodistas que lo que estaban haciendo era cumpliendo su trabajo de informar agresiones brutales en algunos casos peligrosísimas inclusive de dejar secuelas muy serias como el caso de Hank sobre todo entonces lo que ocurrió ahí fue una exhibición ante el mundo una exhibición más porque todos los días hay alguna de la naturaleza criminal del régimen que impere en Nicaragua o sea una exhibición en pantalla grande como se decía antes cuando yo era joven en Cinemascope y Technicolor ¿verdad? para que no se nos escapen ningunos detalles ahora es en alta definición ¿no? en 4K en 5K entonces esa fue una exhibición como estar en una gran pantalla viendo en un momento en un pedazo de la historia lo que está ocurriendo en Nicaragua lo que ha venido ocurriendo desde que Ortega volvió al poder en el 2007 entonces los costos para el régimen de Ortega son altísimos porque nada es gratis en estas cosas los costos fueron altísimos y van a seguir siendo altísimos porque no se va a dejar de hablar ni de lo que le ocurrió al poeta cardenal ni de las agresiones que vienen sufriendo los periodistas las reacciones fueron de inmediato de inmediato los diarios más prestigiados de Europa y de América para no ir más largo dieron la noticia con grandes titulares y con alarma diría yo ahora Marco Rubio incluso este fin de semana que es representante de Estados Unidos ante la organización de Estados Americanos hablaba sobre el hecho de posibles sanciones incluso pronto para otras instituciones e incluso habló de considerar el nombre de algunos militares si esa es una campana que hay que atender es un campanazo que hay que atender verdad los tañidos de esa campana porque estos senadores no son gente irresponsable y hay un refrán aquí que yo no sé si solo es en Nicaragua si digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano verdad entonces los servicios de inteligencia norteamericana y de otros países de Canadá de la Unión Europea de países latinoamericanos vienen recabando información de lo que está ocurriendo en Nicaragua de manera seria de manera sistemática sobre todo a partir de abril del 2018 para acá lo venían haciendo desde antes porque es la labor de un órgano de inteligencia pero sobre todo después de abril del 2018 para acá y la han venido han venido elaborando lo que se llama inteligencia es decir todas las fuentes de información cruzan todas las informaciones para elaborar un producto final que es el que sirve a los intereses del gobierno norteamericano y a las instancias de poder norteamericanas es decir el Congreso el Senado el resto de instancias de poder en Estados Unidos entonces fue creo yo una coincidencia que con con intervalo de dos o tres días se diera la agresión y las sanciones como también llamó la atención que unos dos días antes de las sanciones el vocero del ejército el jefe de la dirección de relaciones públicas del ejército saliera compareciendo ante los periodistas dando explicaciones y salvando de responsabilidad al ejército en relación a las acusaciones que se le hacen sobre crímenes en la zona montañosa del país en el caso personal pues yo tuve la oportunidad de entrevistar al jefe de relaciones públicas del ejército y prácticamente ellos se remiten a los informes tanto de organismos nacionales e internacionales en los cuales documentan las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y no aparece como tal señalamientos contra el ejército de Nicaragua podría ser un salvón para el ejército o hay alguna parte en la que sí podrían salir como decimos popularmente pegados en cuanto a alguna investigación que pueda determinar el departamento de tesoro de Estados Unidos volviendo a las declaraciones del senador Rubio ya que lo tenemos como referencia inmediata y les decía que no se hacen este tipo de declaraciones al peso de la lengua si no es porque tienen información y desde el momento en que deja abierta la posibilidad que deja abierta la puerta de que puedan ser sancionados altos militares del ejército pues uno dice algún tipo de información hay que tener seria como para atreverse a adelantar este tipo de 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 anuncio ¿no? entonces hay hay crímenes que todavía no se han esclarecido antes de abril del 2018 se venía denunciando de forma periódica y casi a diario los crímenes cometidos contra los hijos de doña Lea Valle dos menores de edad que fueron asesinados en un lugar que se llama San Pablo creo ahí por la cruz de Río Grande en la región autónoma del Caribe Sur la muchacha menor de edad fue violada además y no se ha esclarecido eso hasta la fecha y a quien se acusa es a una patrulla del ejército de haber realizado esa emboscada y de haber realizado esos crímenes no se ha aclarado y como ese hay otra gran cantidad de de hechos que no están lo suficientemente esclarecidos y uno que llama poderosamente la atención es el de la acción de decenas de grupos armados según los indígenas mayangas en contra de esta población indígena que dejó el resultado de varios muertos sus casas quemadas invadidas sus tierras entonces uno se pregunta cómo es posible que puedan movilizarse decenas de hombres armados y no pase nada salió la policía con un comunicado ahí como que habían capturado a uno un tipo que salió de lentes oscuros sin traje de preso que parecía otra cosa más que preso pues y no ha pasado nada no ha pasado nada entonces la institución que debería estar más preocupada por esclarecer esos hechos debería ser el ejército porque es sobre ella que recae el dedo acusador de la población entonces en estas zonas del país hay muy poca presencia del estado es decir casi no hay instituciones del estado y a veces solo está la policía o el ejército entonces hacen funciones de todo y la primera función es la salvaguarda o debería de ser de la seguridad ciudadana y de los recursos naturales como es el caso del batallón ecológico pero no está ocurriendo ni lo uno ni lo otro porque siguen saliendo los camiones cargados de madera preciosa el bosque se sigue despalando se sigue deforestando que debería ser la primera acción a frenar no tanto la captura de los camiones que hay que hacerlo sino evitar que se siga deforestando la reserva de Bozaguá o la de Indio Maíz o la cordillera de Ipilto en Nueva Segovia o los pocos bosques de pinos que quedan en la sabana San Lucas San José de Cusmapa que además de eso son zonas sin agua entonces lo primero que debería hacerse es frenar el despale frenar la deforestación pero no se está haciendo porque estos colonos armados que son especies de yo diría especies de paramilitares en el campo porque actúan a su gusto y antojo asesinan hacen tropelillas y nadie lo frena entonces la institución que más interesada debería estar en esclarecer estos hechos en enfrentar estos grupos en presentarlos ante la justicia a través de la policía está claro ¿no? porque le corresponde a la policía en causarlos en primera instancia cuando los captura formularles acusaciones a través del ministerio público y llevarlos al juzgado entonces no lo está haciendo debería de hacerlo ahora incluso hay fotografías divulgadas por los mismos medios oficialistas donde tras esa masacre en la comunidad de Alalzo tuvieron un encuentro en colegio y donde aparecían efectivos del ejército aparecían miembros de la policía nacional y personas pues con camisas identificadas con el partido de gobierno en esta localidad efectivamente señalaban aproximadamente 80 sujetos armados y veíamos en esas declaraciones que daba el jefe del ejército perdón de relaciones públicas del ejército la semana pasada él ha sido un llamado en general a la población a la no violencia usted considera que es suficiente que se hagan este tipo de llamado o debería de actuar de otra manera el ejército de Nicaragua cuando se hacen estos tipos de llamados sin nombres y apellidos y cuando se dice un llamado a la no violencia el llamado a la no violencia es un llamado que lo puedes hacer en cualquier parte del mundo y es bueno inclusive en los concursos de belleza las muchachas candidatas a reinas de belleza una de sus mayores aspiraciones es la paz mundial casi todas dicen la paz mundial y hay otros temas los viejitos los niños la naturaleza pero la paz mundial es un un anhelo pero cuando habla una institución debería hablar con un poquito más de precisión en el discurso porque decir deseamos que no haya odio que no nos odiemos desear que haya paz está bien está bien pero llámanle la atención a los que perturban esa paz a los que destilan odio todos los días a través de los medios oficiales a los que masacran al pueblo donde están los encauzados por los más de 500 asesinados según organismos de derechos humanos y si queremos ser un digamos acorde con el informe de la OEA a través de sus organismos pues son 328 ¿dónde están los encauzados? si todo el mundo vio en las imágenes de la televisión o leyó en los diarios o vio en las imágenes en las redes sociales a los que actuaban de forma violentísima armados hasta los dientes en contra de la población en los tranques en las calles antes de que existieran los tranques ya había una cantidad de muertos enorme cuando se dio la primer sentada al diálogo y y Daniel Ortega dijo hablan de de tantos muertos dice ¿dónde están esos muertos? dice para una de las muchachas si mal no recuerdo se llama Madeleine creo Madeleine Caracas creo se puso de pie y con ella todos los muchachos estudiantes y jóvenes y empezó a leer uno por uno creo que llegó a 63 y dando el nombre el lugar ¿verdad? y la edad del del asesinado o asesinada entonces ahí en la cara de Daniel Ortega y Rosario Murillo entonces ¿de qué estamos hablando? de qué de qué paz estamos hablando ¿verdad? si no se atreve la defatura del ejército a golpearle la mesa a Ortega ¿verdad? por por X o Y motivo por lo menos debería de atreverse a ir un poquito más allá en el discurso para que la población pueda volver a creer en la institución porque se ha ido perdiendo la credibilidad en la institución y eso es grave a mí como militar me duele porque nosotros hicimos un esfuerzo mi generación de dejar ese a esa institución ya en el cauce de la modernización de la profesionalización y de la institucionalidad democrática ¿es un poco tardío de que aparezca en estos momentos el ejército hablando sobre estos temas cuando desde hace tiempo se ha estado esperando pues ya estamos casi en 23 meses del estallido de la crisis en Nicaragua desde los desde el año 2018 cuando salieron los primeros comunicados hablaban más o menos de dos comunicados hablaban más o menos en los mismos términos ahora han ido un poquito más allá en los discursos en los actos del ejército ¿verdad? este expresando esos anhelos expresando esos deseos pero en aquel momento que estaban claramente identificados los grupos paramilitares las fuerzas paramilitares y que se dijo que había que actuar en tanto eran fuerzas irregulares que actuaban en contra de la ley y en tanto que la policía no los estaba capturando porque más bien andaba actuando junto con ellos en ese era el momento claro en que el ejército podría haber dicho estas son fuerzas irregulares y se va a descalabrar el país están cometiendo crímenes de otra naturaleza no los está capturando la policía vamos a actuar se dio un debate muy serio al respecto de si debía o no debía hacerlo el ejército pero por lo menos a estas alturas ya en estas fechas de hoy que todavía no se atreva la institución militar a través de sus mandos a decir hay que resolver esto por la vía del diálogo por lo menos eso por lo menos eso hay que resolver esto por la vía del diálogo hay que encontrarle una salida a esta grave situación que ya se ha prolongado por mucho tiempo a través del diálogo que no se atreva todavía a estas alturas a decir ni siquiera eso no pero lo dijo el jefe de relaciones públicas de hecho hizo el llamado a la no violencia y también a que se llegue al término del diálogo para poder resolver esto bueno pero tienen que ser más enfáticos en esto tienen que ser más enfáticos verdad y sin pasar la línea roja para que los vayan a acusar de que están deliberando y que se están metiendo en política no ese deseo por la paz tiene que tener en el discurso y en la posición de la institución concreciones o sea definiciones más claras el general Aviles en algún momento su discurso fue un tanto similar al discurso del gobierno en cuanto a la hipótesis de un intento fallido de golpe de estado y asociando un poco a lo que decía si el ejército no puede golpear la mesa de Ortega entonces me parece que eso lo ha interpretado como lo que dijo Aviles en su momento que habían organizaciones de las que no dijo nombre que estaban insinuando a que participara en un golpe de estado bueno es una interpretación antojadiza porque no era eso lo que se estaba la población que estaba insinuando o estaba diciendo claramente sin insinuaciones población desesperada que ve que no tiene una institución que la socorra que no tiene una institución que la auxilie que la respalde que la defienda vuelve los ojos hacia el ejército ante el hecho objetivo clarísimo de que no es la institución policial la que va a defenderla sino que es esta la que la está agrediendo hacia quien va a volver la vista la población sobre todo porque la población ha optado de manera firme por la vía pacífica por la vía cívica para tratar de resolver estas contradicciones para tratar de resolver esta situación a pesar de todos los esfuerzos que Ortega ha hecho para que algún porcentaje de esa población le conteste de forma violenta y entrar a un escenario distinto donde él pudiese tratar de legitimar sus respuestas agresivas diciendo no si aquí estamos siendo agredidos por gente armada por gente violenta no la población ha sido cauta sabia en no caer en la provocación y ha optado por la vía pacífica y cívica bajo la convicción de que las guerras no resuelven nada ya en la vida republicana en Nicaragua hemos visto y desde la independencia para acá que las guerras no terminan resolviendo nada sino agravando el problema ¿podría el gobierno de Nicaragua revertir estas sanciones y en qué escenario sería eso? ¿usted lo ve viable? ¿lo ve posible? si Ortega deja de reprimir en primer lugar en primer lugar que cese la represión aquí hemos llegado al colmo que en el Día Internacional de la Mujer grupos de mujeres que querían salir a la acera de sus oficinas a poner a gritar es el Día Internacional de la Mujer como salieron masivamente en México como salieron masivamente en Chile efectivamente en México se habla de más de 100 mil mujeres en las calles por lo general los datos de los gobiernos a través de sus instituciones tienden a ser conservadores y el gobierno mexicano dijo 80 mil mujeres las mujeres dicen más de 100 mil mucho más en Chile otra cantidad en Panamá en Costa Rica en Europa bueno el colmo es que las mujeres nicaragüenses donde se pudieron manifestar fue en el exilio ahí vimos en las imágenes de Chile pancartas en las imágenes de Panamá vimos pancartas identificamos algunas caras inclusive en las imágenes de Costa Rica igualmente es el colmo que se tengan que ir a manifestar fuera de su país y dentro del propio de Nicaragua no lo puedan hacer el asedio que sufrieron las mujeres de la maquila las organizadas en el movimiento Marielena Cuadra en el hotel Jolieín impresionante y el de la corriente de las mujeres de la corriente que no las dejaron ni salir a la acera de su casa entonces mientras no cese esa represión que sería el primer paso que tendría que dar Daniel Ortega pues muy difícilmente se va a poder pensar que tiene la voluntad de tratar de contribuir a salir de esta crisis a salir de esta situación grave que él mismo provocó pero si en algún momento lo va a tener que hacer independientemente de su voluntad porque la presión nacional esa terca voluntad de la población esa firmeza de la población de no doblegarse ante el poder y de seguir exigiendo justicia de seguir exigiendo libertad respeto a los derechos humanos de seguir exigiendo democracia junto al a la actitud de la comunidad internacional a la posición de la comunidad internacional que se manifieste en estas condenas y en estas sanciones y otras que seguramente están por venir tanto en Estados Unidos en Canadá en la Unión Europea y otros países seguramente pues mientras existe esa voluntad de firme y existe ese vacío internacional y ese aislamiento cada vez mayor del régimen de Daniel Ortega en algún momento se va a ver obligado no le va a quedar más remedio porque optar a mantenerse a sangre y fuego en el poder eternamente transgrediendo la voluntad de la población y transgrediendo la voluntad internacional y los tratados de las cuales es signatario Nicaragua en relación al régimen democrático como es la Carta Democrática Interamericana o en relación al respeto a los derechos humanos de Naciones Unidas no va a poder no va a poder estos son otros tiempos estos son otros tiempos si piensa que puede replicar el caso cubano pues creo que se estaría equivocando de cabo a rabo pues la génesis del caso cubano su desarrollo totalmente diferente al de Nicaragua y eso no es posible replicarlo vamos a hacer un paréntesis aquí para darle participación a los amigos televidentes que han enviado sus audios y contestemos sus preguntas o comentario muy buenos días le escuchamos buenos días señores el canal 10 al panelista no olvidemos que hoy en día la policía y el ejército le aumentó el salario al gobierno por lo cual ellos ahora son títeres y están obligados a votar en la casilla número 2 Ortega siempre ha ganado con un 25% o 20% de la población ahora se suman miles y miles de policías y miles y miles de ejércitos siguiente audio yo creo que es bueno que también esas sanciones vengan para todos los diputados que están ahí en la asamblea nacional porque ellos son los que están también poniendo leyes que solo favorecen al gobierno y no al pueblo creo que debería de ser una una investigación también al ejército porque el ejército también tiene sus manos metidas ahí también gracias gracias por participar siguiente audio muy buenos días presentadores de canal 10 buenos días al señor torre una pregunta para usted que conoce y está de cerca de todos los miembros del ejército y del gobierno como vemos nosotros las posibilidades como pueblo de ver más sanciones a la asamblea nacional a la corte suprema de justicia y por ende también al ejército nacional ya que también ha sido cómplice de esta represión muchísimas gracias y espero pues me responda la pregunta general torre muchas gracias por participar siguiente audio buenos días canal 10 más invitados que tienen ahí creo que este señor te equivocado la policía nacional no está para defender a un grupo opositor está para garantizar la seguridad al pueblo para garantizar la soberanía del pueblo para que el pueblo camine tranquilo por las calles no porque un grupo de políticos andan haciendo alboroto ahí para destabilizar el país la policía se va a poner a favor en contra de la mayoría del pueblo la policía está para garantizar la seguridad no para defender a un grupo de golpistas que quieren destabilizar el país muchas gracias siguiente audio señor hubo torre a mí me gustaría que ahora trastocan con la nueva sanción a la policía nacional la seguridad social nos gustaría que me aclarara cómo van a quedar las cotizaciones acumuladas de aquellas personas que han sido retiradas o que se retiraron en su momento y que no cumplieron la cantidad de cotizaciones me gustaría que nos aclarara esta situación gracias siguiente audio que se encuentra presente no se que habla Hugo Torres si Hugo Torres todavía recibe dinero del estado a él le pagan todavía no se que habla entonces dinero para que él pueda hablar que se vaya y que diga que ya no quiere recibir más dinero del estado que le sigue pagando como retirado eso era lo que quería decir muchas gracias gracias siguiente audio buenos días muy buenos días un saludo para el penalista que está hoy un saludo para ustedes también el saludo de aquí de España mi pregunta para el penalista sería qué pasaría si sancionan al ejército o algunos por lo menos al director del ejército esa es mi pregunta muy buenos días buen día gracias siguiente audio buenos días señores del canal 10 buenos días señor Hugo Torres hombre señor Hugo Torres habla de sanciones pero usted no cree que usted usted también debería de ser sancionado por tanto que se robó de la dirección política del ejército yo mire yo fui militar del ejército durante nueve años que matían a la guerra mientras yo andaba matiéndome el lodo en la montaña usted andaba dándose la gran vía robando y saqueando todo el combustible de la dirección política del ejército cree usted que usted debería ser sancionado aquí en Nicaragua por robo por todo lo que hizo y ahora anda hablando de política anda hablando de 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 economía ando hablando de saqueadores y saqueadores usted bueno muchas gracias señores siguiente audio buenos días ve yo pienso que la campaña contra la policía no es de ahorita a la policía ustedes la convencieron es prestigiar hace varios años preparando el terreno para lo que venía porque ustedes eso ya lo tenían planificado mil cosas han dicho la policía mil mentiras y a estas alturas creo que es una irresponsabilidad completamente pretender que la gente ya no respete a la policía ustedes no van a ayudar a la población a resolver sus problemas de todos los días la policía ahí está es útil y el orden se ha mantenido a como se debe bueno no dice específicamente ustedes supongo los que estamos aquí pues pero no tenemos ninguna campaña por la policía yo creo que aquí como medio de comunicación independiente si tenemos la oportunidad de destacar la parte buena de la policía se va a hacer pero si vemos a un policía robando golpeando a una mujer golpeando a periodista vamos a aplaudir eso hay que poner su arma en remoto comentario lo hemos dicho aquí los medios de comunicación y los periodistas en específico no estamos para derrocar gobiernos y tampoco para aplaudir opositores aquí hemos cuestionado cuando ha sido necesario y nuestro fin no es político nuestro fin es informar lo bueno y lo malo de ambos sectores vamos a seguir con al contrario están en el espacio abierto para que venga algún jefe policial y de la cara así como el vocero del ejército de Nicaragua habló también usted jefe policial puede venir a este programa y con todo gusto le queremos hacer una entrevista vamos a escuchar otro audio que tenemos pendiente muy buenos días Canal 10 y a su invitado Hugo Torres pienso que es bueno y efectivo esas sanciones ya que la policía ha abusado y ha maltratado a muchos jóvenes y en fin a la sociedad civil pienso que se merecen más que eso todavía muchas gracias a todos por participar la mayoría de estos audios hablan sobre la posibilidad de que sea sancionado el ejército de Nicaragua eso no depende de los nicaragüenses y nadie nadie debe creer o llamarse engaño que las sanciones que imponen gobiernos o instituciones internacionales o que podrían imponer en el futuro obedecen a los deseos o a las gestiones estrictamente de ciudadanos nicaragüenses no nicaragua no es un país en la estratosfera no es un país en el espacio forma parte de la comunidad internacional y como tal debe respetar el marco de convivencia de esa comunidad nicaragua es signataria de la carta democrática interamericana de la OEA nicaragua lo dije ya lo repito es signataria de convenios sobre derechos humanos de la declaración universal de los derechos del hombre de naciones unidas y eso significa que nicaragua se inscribe o se debería de inscribir en el marco de un régimen democrático respetuoso de los derechos humanos de la institucionalidad de la independencia de los poderes del estado del verdadero ejercicio de la justicia etcétera etcétera si no lo hace pues los gobiernos y las instituciones internacionales toman sus medidas toman sus medidas independientemente del deseo o de la voluntad que tenga cualquier nicaragüense entonces creer que que el gobierno norteamericano la potencia más grande de la tierra va a actuar porque varios nicaragüenses le pidieron que actuar en esta dirección es no es así eso sería una ilusión creer que entonces en el caso del ejército que existe la posibilidad bueno lo que nos llama la atención a nosotros son declaraciones de congresistas o de ex congresistas con mucha influencia en Estados Unidos que han venido señalando esa posibilidad de sanciones a militares si había un amigo que dijo que amaba no sé si estoy mal de España y preguntaba que pasaría si sancionan al jefe del ejército principalmente el general Avilés incluso hay un recurso en constitucionalidad introducido por los abogados defensores del pueblo por el tercer periodo de Avilés si lo cual fue parte del proyecto de Ortega al reformar la ley de organización previsión y jurisdicción militar o sea que tener en los mandos del ejército como también lo hizo en el caso de la policía a oficiales de su entera confianza eso es otro asunto pues pasaría que sería un golpe durísimo un golpe durísimo a una institución que todavía tiene las posibilidades de reafirmar su carácter nacional su carácter de apego a la constitución y de recuperar la credibilidad perdida ante la población está en mejor posición el ejército sin lugar a duda mucho mejor posición que la que tiene la policía y debería cuidar esa posición y tratar de restaurar la parte dañada tratar de recuperar esa confianza perdida y eso se hace actuando claramente del lado de la constitución del lado de la ley y a favor de la población que al final de cuentas es el soberano la ciudadanía la población nicaragüense es el soberano cuando se dice el respeto a la soberanía yo lo dije creo aquí mismo en algún programa anterior no estamos hablando de simplemente de enfrentar ejércitos extranjeros que vengan a agredir a Nicaragua o del que agredan o que pretendan cercenar la parte del territorio nicaragüense no la soberanía radica en el pueblo el soberano es el pueblo todas las instituciones del estado se deben a ese soberano que es el pueblo que al final de cuentas escogió un modelo un sistema político con el cual llevar adelante su vida y que escoge a través de elecciones o debería escoger a través de elecciones verdaderas libres transparentes verificables de que son verdaderas a sus mandatarios en todas las instancias de elección popular y en el caso del ejército y de la policía que depositen las manos de miles de hombres y mujeres porque también hay mujeres policías y mujeres militares su confianza para el resguardo de su seguridad para el resguardo de su país para el resguardo de su vida no es cualquier misión la que el pueblo le encomienda a un policía o a un militar al entregarle su confianza a gente que está armada a gente que está armada como para que esta institución o estas instituciones vengan a actuar en contra de esa voluntad entonces así de primas a primeras ahorita pues en lo personal me parece muy difícil que pudiese ser sancionado el comandante en jefe del ejército pero de pronto podría aparecer algún alto oficial sancionado no lo sabemos hay otros audios que hablan sobre la posibilidad de que otras instituciones sean candidatas a nuevas sanciones por ejemplo la asamblea nacional y la corte suprema de justicia si son candidatas claro el entramado de la represión aquí tiene cuatro componentes a mi juicio de los más importantes el cuerpo policial es decir la policía por supuesto ya con la inclusión de los paramilitares y de las turbas es el primer escalón de la represión el directo el que lo golpea el que secuestra el que captura el ministerio público que es quien acusa el poder judicial a través de los jueces que es quienes llevan adelante a través de estos pelotones de fusilamiento judicial los juicios entre comillas y aplican las super condenas a todo aquel hombre o mujer que se atreva a desafiar el poder reclamando libertad justicia democracia y respeto a los derechos humanos y el último podríamos decir que es el sistema penitenciario que es donde están los prisioneros y que siguen sufriendo todo tipo de vejámenes en ese en ese sistema pero al mismo tiempo está el órgano legislativo que debería ser llamado el primer poder del estado como se le llama pues nominalmente que es donde se discuten las leyes y se aprueban las leyes para regir la vida de la ciudadanía y en ese sentido esa instancia igualmente ha venido agrediendo a la ciudadanía al aprobar leyes que significan aumentar los sacrificios en términos económicos y y apretar más la soga al cuello en términos legales si hay dos audios más que vamos a unificar y es el hecho de que habla uno de los amigos televidentes de que la policía no está para defender a opositores sino para resguardar la seguridad nacional y el otro amigo pues hablaba sobre el hecho de una según él una campaña de prestigio y en esto vale recordar las palabras dichas incluso por Monseñor Silvio Báez cuando decía de que no hay que hacer memoria corta por ejemplo antes del estallido de abril se dio la masacre en las agüitas donde mujeres niños fueron asesinados ahí por la policía hicieron una supuesta proceso judicial y ya vimos que más bien uno de los que dirigió esa masacre posteriormente con el estallido de abril más bien fue uno de los galardonados por el mismo presidente de la república si es que las cosas están a la vista esa masacre de las agüitas que estremeció la conciencia ciudadana y la conciencia internacional está todavía en la memoria de la gente de forma terrible y las estremeció tanto que hasta la propia jefa de la policía de ese entonces la primer comisionada granera llegó al lugar en llanto abrazando a la madre de los niños dijo que iba a entrar a una investigación a fondo del asunto y que quien cayera y caía bueno y que pasó que pasó al respecto ya sabemos esa historia entonces efectivamente la policía en cualquier país está llamada para eso existe para resguardar la seguridad ciudadana los opositores no tienen derecho a la seguridad ciudadana pues en el caso de Nicaragua no ustedes ven como salen los grupos de porque si el amigo no está para resguardar opositores pero salen los grupos de adeptos de Ortega y nadie los perturba salen y marchan y van pegando gritos y van haciendo desastres inclusive amenazando y nadie los perturba y van las patrullas policiales acompañándolo reguardándolo porque en ese caso reguardan esa seguridad y porque en el caso de los ciudadanos que no están de acuerdo con el con el régimen que tienen todo el derecho del mundo la constitución los ampara ¿verdad? para protestar de forma pacífica no tienen ese mismo reguardo la marcha del 30 de mayo del 2018 que fue posiblemente la marcha más multitudinaria en la historia no solo de Nicaragua diría yo de Centroamérica para no ir más largo porque en una ciudad de un millón ¿cuánto tendrá Managua ahorita? un millón trescientos mil tal vez un millón y medio pongámosle que haya marchado más de medio millón es una cosa impresionante sin un solo incidente ¿en qué terminó esa marcha? en al final de la marcha en los asesinatos a sangre fría provocados por francotiradores en contra de de los ciudadanos que habían marchado varios kilómetros de forma pacífica ese es el resguardo de de la policía ese la policía debía haber resguardado esa marcha que transcurriera iba a terminar la marcha tranquila y como esa muchas más de hecho en esa marcha incluso el hijo de un policía que en ese tiempo estaba activo en el distrito uno de policía fue asesinado desde el estadio según le dijo él incluso dice que se le llegó a meter a la oficina al comisionado comisionado mayor jefe de ese distrito y le dijo que no le estuviera diciendo ninguna mentira que él sabía de dónde provenían esos disparos pero hay dos audios más que no me gustaría que los dejáramos en el aire y dice de que bueno en el caso suyo dice que usted todavía recibe dinero del estado que debería rechazarlo y el otro de los audios dice que que prácticamente pues es un ex militar de que usted lo señala de robo en su momento cuando estuvo en el ejército cuando él pues prácticamente andaba exponiendo su vida en el campo bueno si es el señor que se estaba ahogando cuando hizo la intervención yo le recomendaría que respire hondo desde el estómago que respire hondo que trate de tirar el veneno que trate de tirar el que trate de tirar el odio precisamente hablando de odio ya habrá tiempo para hacer todo este tipo de aclaraciones y de hacer justicia en todos los sentidos el MRS del cual soy vicepresidente en su convención de noviembre del 2017 antes de los sucesos de abril del 2018 aprobó dentro de su programa porque es un partido que se rige por programa por sus estatutos por principios por su código de ética etcétera aprobó la creación dentro de su programa de gobierno si llegábamos a ser gobierno porque es la aspiración de un partido crear una verdadera comisión de la verdad para ver los últimos 50 años y aclarar los sucesos de esos últimos 50 años donde estuvieron involucrados fuerzas beligerantes de un lado y del otro entonces es una propuesta concreta pero además de eso aprobamos en esa convención del 2017 la creación de una comisión contra la corrupción y la impunidad bajo el auspicio de Naciones Unidas o de la OEA algo parecido como a la CICIC que existió en Guatemala o la otra organización que bajo el auspicio de la OEA existía en Honduras para investigar actos de corrupción y crímenes así es que son dos propuestas concretas que están allí que yo espero que una vez que salgamos de este régimen que es pronto se puedan echar adelante para que no estemos simplemente hablando por hablar o bueno o resumiendo viejos resentimientos porque si a eso nos ponemos si nos ponemos a escarbar vamos a encontrar que de un lado y el otro se cometieron abusos se cometieron cosas terribles entonces ahí están dos propuestas completas hay algo de cierto en lo que decían los amigos televidentes en referencia a sus personas que dicho sea de paso fueron audios un poco irrespetuosos siempre estamos haciendo el llamado a que los audios sean con el debido respeto para nuestros invitados lo de que recibo del estado si pero bien para dejarle contestado y no se queden con la inquietud a mi no me gusta hablar de esto mi pensión es de 143 dólares 143 dólares es mi pensión del ejército del instituto de previsión social militar yo procuro no hablar de este tipo de cosas personales pero ya que el ciudadano lo planteó y le recomiendo de nuevo que vuelva a respirar porque cuando uno está tan agitado pues dice cosas que indebidas entonces yo no recibo por supuesto absolutamente absolutamente nada pero además de eso vean yo me dejé de tener vida en el en el frente sandinista desde hace 30 años desde hace 30 años el MRS se fundó hace 25 años el próximo 18 de mayo se cumplen 25 años 25 años un cuarto de siglo de la fundación del MRS cuando uno revisa los principios del MRS su estatuto su programa se da cuenta que está en presencia de un partido serio de un partido de corte social demócrata de un partido que no niega la economía de mercado que está por la economía de mercado pero con justicia social de un partido que está contra los monopolios de un partido que está por la defensa de los derechos de la mujer de un partido que apuesta a una educación de verdad si queremos tener futuro en este país porque sin educación no vamos a tener futuro que apuesta al resguardo de los recursos forestales y de un partido que apuesta a una lucha permanente contra la corrupción y la impunidad por eso la propuesta de las dos comisiones de las que hablé anteriormente de hecho el otro amigo Don Hugo para finalizar lo señalaba hasta de cometer ilícitos me gustaría que igual le respondiera le diera su mensaje y un mensaje de cierre pero que mensaje se le puede dar vean partamos si queremos verlo como que es una una intervención de buena fe pero podría no serlo porque en estos tipos de programas sobre todo cuando hay así oportunidad también el el orteguismo lanza a sus provocadores yo tiendo a no contestar provocaciones uno porque te desvían del tema principal y dos porque efectivamente no llevan a nada no llevan a nada entonces yo lo que diría es para finalizar que hagamos acopio de de interesa que hagamos acopio de de sentido común que hagamos acopio de buenos deseos para encontrarle una salida a esta situación y eso pasa por el fortalecimiento de la unidad que ya comenzó a tomar forma en la coalición nacional o en esta gran alianza que ya tuvo una de sus primeras grandes expresiones en la firma del documento de varias organizaciones la alianza cívica la unidad nacional azul y blanco partidos políticos y organizaciones de otra naturaleza entonces apostemos a fortalecer la unidad apostemos a que no nos vayan a fracturar porque el interés de Ortega el propósito de Ortega estos ataques sostenidos contra el MRS que son lanzados desde el orteguismo y a la cual se suman algunos partidos zancudos y algunas personas despistadas inclusive o algunos otros con viejo resentimiento o dolores justos diría yo en este último caso provenientes desde la década de los 80 sin darse cuenta sin percatarse los primeros si están claros de cual es la campaña que se propone pero mucha gente no se da cuenta que esta es una campaña dirigida no solamente a golpear al MRS al cual no lo van a golpear el MRS ha pasado el Niagar en un taburete como dice Juan Luis Guerra entonces unidad unidad y unidad debe ser el mensaje cerremos filas no permitamos que nos fracturen no permitamos que dinamiten esta unidad que eso solo terminaría favoreciendo los propósitos de Ortega y su régimen muchísimas gracias Hugo Torres por haber estado con nosotros general en retiro y vicepresidente del MRS antes de finalizar si quisiera preguntarle algo dentro de estos partidos que usted menciona que tienen este objetivo y algunos los ha tildado el partido Sancuro ve ahí al partido conservador y como ve Ciudadanos por la Libertad porque tienen estas reservas con ustedes bueno atengámonos a los hechos ¿no? ¿quiénes firmaron la proclamesta de la coalición? firmó firmó el PLC el PRD Yatama el movimiento campesino y el FDN esos fueron los que firmaron junto a la alianza cívica y la unidad nacional azul y blanco esos son los hechos esos son los hechos objetivos para no irnos a especulaciones de otra naturaleza muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente si antes de irnos